Amaya y Alfred, en la Espre Party, sentimos mucho amor de toda España. Encantadores, amables y simpáticos. Así se han mostrado Amaya y Alfred con el televisero en una entrevista en exclusiva donde nos hablan de cómo afrontan las últimas semanas antes del festival de Eurovisión. Han vivido una experiencia maravillosa con esta gira eurovisiva que acaba este sábado en Madrid en la Pre Party de España, un evento que tendrá lugar en la Sala La Riviera, nos lo estamos pasando genial. Está siendo una experiencia super guay. Estamos conociendo a gente y estamos ganando experiencia a la hora de hablar con los medios, ha declarado Amaya del Televisero, con la espontaneidad que la caracteriza. Los representantes de España en Eurovisión 2018 hacen un balance positivo de esta frenética etapa tras salir de O 2017, todo nos está sirviendo para bien, para disfrutar. Además estamos conociendo a mucha gente y nos están tratando genial. Este año, como ya ocurrió con Rosa hace 16 años, toda España está pendiente de Eurovisión, y volcada con Amaya y Alfred. Pero ellos, no sienten ningún tipo de presión, sentimos más amor. Es todo muy bonito nos confiesan. En cuanto a la polémica que ha habido por el vestuario, debido a que supuestamente a TV le parecía demasiado transgresor el diseñador feminista elegido por ellos, han querido negar dicha polémica y se han limitado a decir que será sorpresa, lo mismo que la escenografía. Han preferido no darnos muchas pistas sobre por dónde van a ir los tiros. Habrá que esperar a los ensayos que empiezan en dos semanas para conocer la coreografía y el vestuario definitivo con el que nos deltumbrarán sobre el escenario de Lisboa el próximo 12 de mayo pero antes os mandan un mensaje a TODX los lectores de El Televisero.